hola muy buenas a todos chicos y chicas bienvenidos de nuevo al canal ha llegado el momento de retomar el tema de las olimpiadas del WOT que dejamos un pequeño parón por el tema de que yo estuve en madrid por unos exámenes y tal entonces ya la hora de retomar el tema de las pruebas y lo haremos con la tercera prueba de las olimpiadas que se va a tratar de la prueba de las justas de caballería de acuerdo en este vídeo voy a explicar un poco más en las normas pero antes de nada que sepáis que la prueba se va a realizar este miércoles día 29 de acuerdo miércoles día 29 y lo haremos seguramente de a partir de las 6 y media de la tarde hora peninsular española lo digo porque como las 6 hay todo el follón del mercado negro en el WOT y tal y quizá habrá gente que estará más pendiente de qué tanque van a sacar las 6 de la tarde y tal en europa pues entonces quiero dar un poco de margen de acuerdo para que la gente que quiera estar pendiente del tema del black market pues pueda tener al menos media hora de margen para poder decidir si compra o no el tanque que va a salir que no sé cuál es ya no lo preguntéis de acuerdo no sabemos ninguno de los contributores la lista va a cerrar hubo una filtración pero no sabemos nada nosotros de verdad así que daré ese margen por si alguien quiere tener ese tiempo para comprarlo así que se va a parar de las 6 y media este miércoles día 29 de acuerdo entonces tercera prueba justas de caballería las justas de caballería para aquel que no sepa muy bien de qué estamos hablando o responde las imágenes de alguna película de acuerdo es ese tipo de prueba medieval en que los caballeros iban con armadura y a caballo y cada cual iba con una lanza y paseaban por dos calles paralelas o sea iban por dos calles paralelas corriendo y se supone que en un punto medio cruzaban lanzas y el que caía del caballo era el que era el perdedor y el ganador era el que mantenía el caballo y que había derribado al oponente de acuerdo entonces siguiendo esta esta filosofía caballeresca de la de las justas de acuerdo haremos lo mismo pero con tanques como va a ser esto lo haremos en el mapa de aeródromo el mapa de aeropuerto en la parte más norte digamos de la pista de aterrizaje y ahí lo que haremos será justamente esa pista de aterrizaje esas marcas en el suelo de la de orugas o de ruedas de aviación de acuerdo es lo que va a marcar esa frontera de las dos calles es decir lo supongo en este dibujo esta línea de puntos rojos sería lo que sería la valla que serán las marcas de en el suelo que no se puede cruzar de acuerdo no se puede cruzar a ambos lados estarán los dos equipos por no sean equipos como tal simplemente o la distribución de los jugadores de acuerdo en izquierda y derecha entonces cada uno de la primera fila de los equipos digamos pues será el que se bate en duelo con el de primera fila del otro cómo funcionará pues al igual que habéis visto en las imágenes del duelo caballeresco es cada uno tiene que ir digamos hacia el final de su de su carril y en cualquier punto sin cruzar la línea puede disparar al al otro al otro rival en cualquier momento de acuerdo como si queréis arrancar empezar a disparar de acuerdo no os lo recomiendo por el simple hecho de que se es muy lejos y es mejor a estar lo más cerca posible entonces para hacerlo un poco diferente de las justas de acuerdo porque habrá tan todos van a ser tanques de tier 3 pero obviamente habrá ataques con munición explosiva ataques con munición penetrante etc entonces para no hacer lo que justamente sea en el medio digamos tendréis un poco de margen de maniobra no será simplemente línea recta de acuerdo pero obviamente tampoco podéis iros al quinto pino la idea es que llegáis hasta el final de la del camino donde está el equipo enemigo vamos a decirlo así y ahí deis la vuelta es la vuelta y volváis a la carga también con lo mismo pudiendo hacer un poco de maniobra etcétera pero siempre sin cruzar la línea obviamente estas idas y vueltas van a irse haciendo hasta que uno de los dos caiga en el momento que uno de los dos adversarios caiga el ganador se pondrá al lado de donde estaremos yo y otro tanque de acuerdo que me ayudará para el simple hecho de que si se eliminan todos de un equipo pues la cosa que la cosa no se acaba enseguida sino que haya gente que pueda participar incluso que sea el mismo equipo porque la idea chicos es que esto sea una especie de torneo de acuerdo va a ser un poco battle royale en el sentido de que los dos primeros cae uno pues ese uno se clasifica para la siguiente ronda entonces cuando acabemos la primera ronda en la segunda en la segunda sólo van a participar los ganadores de la primera y así sucesivamente hasta que al final sólo quede un ganador de esta forma que en esta competición sólo va a haber tres ganadores de acuerdo sólo se puede puntuar una sola vez de acuerdo y tienen que ser vehículos de tier 3 entendido vehículos de tier 3 no se vale nada más entendido lo hago porque es muy fácil conseguir un tier 3 ya lo sabéis también hay menos puntos de vida con lo cual se hace más rápido de acuerdo si fueran tanques más blindados de tier 3 superior etcétera podríamos estar con duelos que durarán 5 o 6 minutos cada uno y no es la idea de acuerdo y la idea es que sea algo relativamente rápido porque el momento en que uno de los dos caiga yo que iré con el tanque de comisario y a lo mejor el otro jugador que me esté ayudando apartaremos el cadáver del perdedor para dejar la pista libre para los siguientes entendido porque no puede ser que se queden cadáveres ahí que pueden ser usados como coberturas por el resto de jugadores no sería justo entendido así que yo recomiendo que volváis a ver el vídeo este que estoy haciendo por si no quedan clara las normas la repito ahora mismo día 29 este es este miércoles a partir de las seis y media de la tarde hora española de acuerdo tercera prueba de las olimpiadas del world justas de caballería ya habéis visto el esquema dos equipos la línea del medio no se puede cruzar que es la línea de aeródromo que va a ser de la marcada de las orugas en el suelo y tenéis que ir de un lado para otro disparándoos poniéndoos moveros obviamente no tenéis que ir exactamente en línea recta entendido pero cuando llegues al extremo de cada de cada una de vuestras respectivas calles tenéis que dar la vuelta para volver a hacer el recorrido y seguir pegándoos hasta que uno de los dos caiga en el momento que uno de los dos caiga se retira el cadáver del perdedor y el ganador se irá al lado del comisario que soy yo como clasificado yo voy a apuntar el nombre para que no haya problemas en la segunda ronda jugador tal ganador y entonces en la siguiente ronda bueno pues haremos el entrenamiento otra vez solo van a participar los ganadores de la primera y así sucesivamente entendido es lo que vamos a hacer si hubiera casos de empates y todo ya deberíamos saber cómo lo haríamos solamente repetiríamos el combate es muy raro que haya empate porque en principio tendría que ser un tío de los dos al mismo tiempo que os matara eso es muy raro se repetiría el combate en este caso entendido así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo de acuerdo nos vemos este miércoles en el directo de las olimpiadas y tranquilos que tengo más vídeos de WOT preparados estoy preparando un vídeo con el Death Star que ya lo compré el otro día ya lo sabéis los que hacéis las comunicaciones de mi canal y también un par de maestrías con un par de tanques que se conseguís sacarlo otro día que yo creo que también está bien para volver a las randoms de WOT así que nada espero que os haya gustado el vídeo cualquier duda lo preguntáis en los comentarios y nos vemos este miércoles a las 6 y media en el canal mucha suerte para las olimpiadas hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!